Bueno Lautaro, ya adaptado al club me imagino, dos partidos que jugaste, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo encontraste el club? ¿Cómo estás con los compañeros? No, la verdad que como dije cuando llegué encontré un club que está ordenado, la verdad que sabe lo que quiere, es cuestión del juego que se den o no los resultados, pero creo que hubo una mejora fecha tras fecha, lo único que no lo podemos consolidar en el resultado, pero creo que estamos por el buen camino y el grupo lo dije de un principio, un grupo hermoso donde me recibieron del primer día muy bien, así que todo eso se hizo más fácil cuando el grupo es así. La pelota del otro día, la última, pase del laucha recibís y para eso está el arquero, no se supone. Sí, no, igual hice una recepción mala, hay que ser, yo tenía que controlar más para adelante, la verdad que no me lo esperaba, estaba una abuela adelante, pero bueno, son situaciones que vamos a vivir y espero que la próxima entre. Esperemos que la próxima entre, seguir sumando y muchas gracias por todo. No, gracias a vos.